Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a una transmisión más de El Aviso Magazine. El día de hoy estamos de manteles largos porque... ¡Oiga, miren nomás! ¡Está Ana María Grisales con nosotros! ¡Aplausos! Ana María, ¿cómo estás? Bienvenida, preciosa. Una colombiana... ¡Oh, my God! Que admiro mucho y la verdad quiero demasiado. Pero vamos a descubrir quién es ella y qué hace aquí en el Aviso Magazine. Aviso Magazine, por favor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Qué haciendo por acá? Vine a visitar. Me trajeron con una promesa de unos puñuelos. Y ya dije, pues ya que vine por los puñuelos y no hay puñuelos, voy a invitarlos a todos para que nos acompañen este 13, 14 y 15 de diciembre en el Teatro Complex de Hollywood para ver una paisa en la usa. Ella viene promoviendo una... ¿Es un monólogo o una obra de teatro? ¿O las dos? Mira, yo tengo los elementos de monólogo, obra de teatro y stand-up. Todos en una hora y cuarto. O sea, que si eres de los que te gusta el teatro, va a haber teatro. Si te gusta la estructura de una historia, se le tiene. Si te gusta... El stand-up. El monólogo solamente, se le tiene. Y si le gusta un poquito de stand-up, se le tiene. O sea, va a ser un espectáculo realmente. Es un espectáculo. Es un espectáculo que es un talento local porque vive aquí en Los Ángeles. Y es una mujer que se vino de Colombia ¿hace cuánto? Hace 10 años. Ay, tenemos lo mismo. Ay, sí. Sí, tenemos lo mismo. Digo, no tenemos lo mismo, sino que tenemos lo mismo. No, no tenemos lo mismo, pero sí llevamos 10 años. Bueno, venga. Entonces, te viniste hace 10 años y la historia de una paisa en la USA, ¿es la historia que te sucedió en verdad a ti al venir para acá o es lo que le pasa a todo el mundo al venir para acá? No, esa es la historia, yo diría, de la mayoría de la gente. Ah, ok. Es lo típico que cuando tú vienes a este país, tú no sabes en qué te estás metiendo. O sea, lo que tú sabes es lo que ves en las películas. Y lo que escuchas, ¿no? O lo que te contó un vecino o la hija de la vecina, tú no sabes. No, pues el pasto está bien verde de aquel lado, ¿no? Sí, claro, total. Entonces, creo que en ese sentido, la historia, no te voy a decir que no es mía, que no es autobiográfica, porque cuando tú la escribes es como cuando tienes un hijo. O sea, quieras o no vas a tener algo tuyo, ¿cierto? Correcto. Cuando estás escribiendo. Sí. Pero no es todo tuyo. Pero no es todo mío. Trae cosas del papá, del amante, en fin. No. ¡Oh, no! Perdón. No, no, no. Pero sí hablo de cosas, por ejemplo, ¿cuál es la dinámica con la familia? Porque cuando tú te vienes para acá, te vienes a mejorar la economía de tu familia y es lo opuesto. Cuando tú estás acá, todo el mundo se le acaba la plata. Sí, 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 es verdad. Empiezan a... Se vuelven más flojos y nada más están con la mano estirada. Sí. Fíjate nomás lo que dice el DM. No, sí, claro, hay una dinámica. Que le desmienta a alguien. Sí, claro, eso es una dinámica porque ellos en realidad piensan que uno está mejor, porque ellos no están acá para ver la lucha y porque uno no la muestra. Lo que uno refleja en las redes sociales es, estoy bien. Porque uno no lo muestra. Oiga, usted debe compartir esta transmisión porque aparte de hacer la promoción de esta obra de teatro, hay una plática muy interesante aquí. Ojo, ¿eh? Está diciendo Ana María Grisales que nuestros compatriotas que se quedan del otro lado del muro, que por cierto hay veces que dice uno, ay, aumentale tres metritos más al muro, Trump. Acá lo montas. Acá yo te lo pago. O lo montas o lo montas. Sí, ¿no? No, mentira, no. Pero bueno. Oilo. Oilo. No, mentira. No, no, no. Todo el mundo sabe que no, no se trata de eso. ¿De qué se trata Ana María? No, lo que pasa es que yo pienso que uno de este país, quiera o no lo obliga a ponerse, como dicen ustedes, en chinga. O pilas, pilas, hermano. Por eso funciona. ¿Hoy? Sí, claro. Y de hecho hay una canción peruana, no me acuerdo quién la canta, pero dice, cuando tú estés allá y trabajes como trabajas acá, te vas a dar cuenta que el país no fracasó, sino que a ti el amor te relajó. ¿Me puedo parar en cámara? Fíjate, nada más esa frase. ¿Me puedo parar en cámara? Por favor, pásate, por favor. ¿Quiere venir a hacerle una alabanza física, mi querida Adilene Salvo? Tenemos que ir a ver esta obra de teatro. Hay que ir a verla. Le digo. Tan linda. Trata una problemática muy común que nos distingue. Y no la hablamos. Que nos distingue, que nunca hablamos. No, no la hablamos. Qué interesante tema estamos descubriendo aquí. Entonces, esto más que una promoción se va a convertir en un contenido del Aviso Magazine. No, sí, sí. Cuando tú estás allá y te llaman un domingo a trabajar, tú dices, no, el domingo es el día que deshago el zancocho en mi casa y viene la mamá. Ah, un domingo. Claro, el domingo. ¿A qué hora? Aquí. Vas a México. Están cerradas las tiendas los domingos. Sí. Como por... Exacto. Claro, entonces cuando esas personas nos vienen a visitar, nosotros ya las vemos como que lentos, o sea, está acostado, no está parado a las cinco como yo, pero es, si me entiendes, es una diferencia cultural que quieras o no, la vives. Y fíjate, agregándole a ese dato que estás dando, tenemos sí o no, sí o no tenemos la idea de decir, pues ya que trabaje y me mate y me retire, me voy a mi pueblo a relajar. Claro, a relajar, claro, y las vacaciones son allá, sí o no, uno acá tiene vacaciones allá, pero cuando ellos vienen a vacaciones acá uno le da rabia, porque uno las ve como en vacaciones. Exacto, uno le da rabia. Claro, ellos recogen un año para ir a pasar vacaciones acá y vienen y como uno todavía es tan chinga, claro, le da rabia porque vienen a pasar vacaciones. Qué interesante, de todo eso vas a hablar el próximo 13, 14 y 15 en el Complex Theater. Sí, voy a hablar de, voy a hablar de lo que es ir a pedir la visa, ¿cierto? Porque ir a pedir la visa vale plata, y hay veces uno paga. Y a veces vale madre, nada así. Así siempre vale madre, y uno a veces tiene para ir a pedir la visa o tiene para el pasaje, y cuando te dan la visa ya no tienes para el pasaje, porque es caro el proceso. Está diseñada para que digas mentiras desde el principio. Vamos a Disney. Vamos a ir a Disney aquí. A estudiar inglés. A estudiar inglés. Está diseñada para que uno diga mentiras. El sistema. Claro. Jacob Ortiz, saludos a Ana María Grisales. ¡Ay, hola, Jacob! Muy recomendada esa obra, dice Jacob Ortiz. Ay, él es un sol, él es un duro guatemalteco que hace un montón de cosas acá súper interesantes. Un duro, ¿eh? Es un teso. ¿Qué es un duro? Es un teso. Es un teso, sí. Un chicharón en México. ¿Sabe qué? Un teso es como un campeón, es una fregonería. Eso es un teso en Colombia, un teso. Es un chico súper talentoso. Tuvimos un programa de radio juntos. ¿De verdad, Jacob? Sí. Mira, ¿hiciste radio? Sí. Ah, mira qué interesante. Ay, en este país uno hace de todo. ¿De verdad? Sí, yo he hecho radio. Y también mientes para hacerlo. Exacto. Claro. Usted le entra todo. ¿Cómo así? Mi primer trabajo en este país fue de cocinera. ¿Usted salía de cocinera en Colombia? No, en mi casa nosotros no comíamos sino arroz con huevo. O sea, en mi casa para comer carne había que esperar que se muriera un familiar. Entonces yo sabía cocinar arroz con huevo. Pero cuando yo salía acá al primer trabajo, ¿sabía cocinar comida mexicana? Por supuesto. Claro, viví en México tres años. Por todo lo... De eso es la obra. ¿Cómo nosotros salimos adelante con calle? Porque es que la calle sirve. O sea, tú puedes ser estudiante, tú puedes ser el más inteligente, el más estudiado. Pero si no tienes esa calle que te ayuda a venderte aunque no tengas nada. El colmillo. El colmillazo, ¿eh? Claro, la malicia indígena. Blanca, este, Cian, dice, la mejor. No, la mejor eres tú. Ay, ella es una amiga mía súper linda. Saludos. Oigan, gracias por conectarse a esta transmisión. Bienvenidos. Estamos platicando aquí en el Aviso Magazine. Estamos platicando con Ana María Grisales. Y ella viene presentando una obra de teatro monólogo, stand-up comedy y... Todo. Y todo en un espectáculo montado para este próximo 13, 14 y 15 en el Complex Theater de Los Ángeles donde usted tiene que adquirir sus boletos. ¿Boletos dónde los conseguimos? Los boletos los pueden conseguir en Emmett Pride, los pueden conseguir en Tiquetón, los pueden conseguir en el restaurante sabor colombiano, los pueden... Si están en la ciudad de Panayes, los pueden encontrar en Melodías y Cargas. Y si me quieren llamar al 310-845-5499, lo pueden hacer porque a mí me encanta vender los boletos personalmente. Me encanta conocer a la gente que va a ir a la obra antes de que lleguen a la obra. No contestas. ¿Otra vez el número? 310-845-5499. ¿Ese es tu número? Sí. Y yo vendo las boletas y me encanta... ¡Hágale, mi hija! No, me encanta esa conexión con la gente. ¡Claro! Me encanta acordarme cuando estoy en el escenario, dónde nos encontramos y qué parte de tu historia me contaste. Y así tiene engagement. No, esa química que uno tiene, que te hace sentir que cuando estás en el escenario no eres tú, somos todos los que estamos ahí. Haciendo esa sinergia. Claro, esa retroalimentación con la gente, que ya es la historia de todos ustedes y mía, ya estos somos todos aquí. Eso me gusta. Qué padelísimo, qué padelísimo. Hay que estar ahí, no sé quién me está apuntando. Saludos a Instagram. Ah, perdón, está en el escenario de Instagram. Ay, metí que te hace. Estamos haciendo un live acá en Instagram de este lado, entonces gracias por conectarse a toda la gente de Instagram. Si van a ver esto después, tengan por seguro de que la invitación está hecha con mucho cariño. Bueno, vayan a ver esta obra, próximo 13, 14 y 15, en el Complex Theater de Los Ángeles. ¿En dónde está este teatro? Este teatro está en el 6476 Santa Mónica Boulevard, en la ciudad de Los Ángeles. Ahí está. Yo sí le quiero decir a la gente que si ustedes son segunda generación en este país y quieren llevar a su mamá, a su papá. Se van a reír. Es muy familiar. El material es muy limpio, es muy familiar y está diseñada con la única intención de hacer una catarsis colectiva, en la que todo es muy bueno. Claro, esa es la intención. Ahí está la intención. Y bueno, Ana María Grisales. ¿Quién es Ana María Grisales? O sea, aparte de que viene a promover una obra de teatro donde va a estar ella. ¿Quién es ella? Se puso personal. Hasta luego. No, venga acá. ¿Quién es ella? O sea, para hacer un espectáculo como el que va a hacer. ¡Ah! Tú, contesta tu pacto que no te he dejado hablar. Porque puede y quiere. Así es. ¿Por qué sí? ¿Quién es Ana María Grisales? A mí me gustaría que hablaras en el tenor de que eres una actriz capacitada. Eres una mujer que soñó con ser actriz y se vino a Estados Unidos queriendo ser actriz. No, rey. ¿No? No, rey. Al revés. Venga. Hacía teatro. Hacía teatro. Hacía teatro. Hacía teatro. Bueno, yo estudio teatro desde que tengo ocho años. Creo que teatro. O sea, estudiaste teatro. Es lo único que he estudiado toda mi vida y lo único que me ha gustado hacer toda la vida. Yo no, yo lo hago el teatro. No es un teatro en mi casa. Nada. El resto lo he hecho porque estaba tomada. Sí, pero teatro por gusto. Y yo trabajaba con un grupo de comedia en Medellín que se llamaba Humor Cotidiano. ¿Humor Cotidiano? Sí. No los conozco, pero a este reino. Muy buenos. Y yo me vine para este país sin tener una idea que aquí estaba Hollywood ni nada. O sea, yo te voy a decir, mi intención era llegar a Los Ángeles a tomarme una foto con la Estatua de la Libertad. Así de perdida estaba yo. Ah, no, bueno. Ah, no, ya, listo. Apaguen la luz y vámonos. Yo no tenía una idea en dónde estaba viniendo, pero yo quería dejar de hacer teatro. Yo quería, porque realmente en cualquier país, en cualquier idioma, cuando tú quieres ser artista, vas a ser pobre toda la vida. No concuerdo con eso, pero bueno. No, tú le dices a la gente, no, yo hago teatro. Sí, pero ¿qué más haces? ¿Me entiendes? Eso no es una carrera. No es como que tú estés haciendo medicina o estés haciendo arquitectura. Pero sí es una carrera. Claro, tú y yo lo sabemos porque tú y yo lo hacemos y hemos visto a otra gente que le ha ido bien en ello. Claro. Pero el común de la gente, no. Igual hay doctores que manejan taxis. Total. Tú y yo lo sabemos. Pero en los ojos de la sociedad, no tenemos que estar de acuerdo. Está bien. No, o sea, no tenemos que estar de acuerdo. No importa, es lo bonito. Pero está bien, no estemos de acuerdo. Claro. Pero porque tú estés equivocado, no porque yo estoy equivocado. Correcto, correcto, correcto. Entonces, yo me vine para acá a trabajar realmente, a trabajar, a ayudarle a mi mamá, a tratar de ayudarle a mi mamá porque mi mamá es madre soltera, a tratar de trabajar, a sacar la madre. Y a buscarle hasta toda la libertad también. Y a buscarle hasta toda la libertad. ¿Ya lo encontraste? Sigo. Sí. Y hubo un momento donde caí en una depresión muy grande. ¿Por qué? Con ataques de pánico, en sí era una depresión muy grande. Y me di cuenta que lo que me pasa ahora es que no había vuelto a hacer teatro. Entonces, yo trabajaba limpiando cuartos en un hotel que se llama Mr. Cien Beverly Hills. Trabajaba en un restaurante de noche. Y todo eso estaba bien, pero yo no podía, o sea, había algo que me decía algo. No había una realización personal. Estaba triste. Entonces, empecé a escribir las obras y ya empecé y es lo que he hecho y lo que te decía ahora es lo que me mantiene mentalmente saludable. Pero estás estudiando una carrera. Claro, estoy estudiando psicología. ¿Como para qué? Si eres teatro. Como para escribir mejores personajes, como para entender la complejidad del ser humano, como para entender por qué hacemos lo que hacemos. Pues salga nada más, conviva con la gente. También lo hago. También lo hago. No, qué interesante, qué bueno, qué bueno que la capacitación que tú quieres tener dentro de lo que eres, teatro, comedia, actuación, también lo tengas estudiado. O sea, se vale, se vale. Y qué dicha que lo puedas hacer. Ahí está la invitación. Mire, la está viendo en pantalla de este lado. Asistan al teatro. Vayan a apoyar el teatro hispano. Vayan a apoyar esta fenomenal comediante y actriz. ¿Qué eres, actriz o comediante y comediante y actriz? ¿O eres las dos? Soy actriz y escritora y la gente se ríe sola. Pues. Listo, ahí está. Mira. Entonces es actriz y escritora. Y la gente se ríe sola. Mira, te están saludando. Hola Paco, saludos desde Tijuana. Mira, Aurora. Saludos, Aurora. Ya sabemos por qué va tanto a Tijuana, Paco. Sí, no. Si te contara. Si yo te... Es eso. Si tú supieras. Es eso. Sí, claro. ¿Quién es un... ¿Una movida? No una. Ok. No una. Ok. Tengo varias movidas en Tijuana. Ok. No, pues hay que ir a Tijuana. Siga preguntando, mija. Si Paco tiene varias, hay que ir a Tijuana. Hay varias cosas así para mover. Sí. Cruza como 10 gentes al día. ¡Ach! ¡Avejate! Es que cruzo gente. Esa es mi movida. Este... Oye, qué buena onda. Ahí está la invitación. Una vez más, ¿dónde conseguimos los boletos? ¿Cómo te seguimos en las redes sociales? Ah, mira. En Instagram me pueden encontrar como arroba la tata grisales. A ver, tiempo. ¡Tiempo! Yo te sigo en Instagram. Mira, y cada que leo tu título de Instagram me da risa. ¿Por qué te pusiste la tata grisales? Si eres Ana María. Mira, porque Ana María Grisales no... Se me bloqueó y nunca... Ah, no, espérate. Yo tenía unas fotos de mi hijo y me empezaron a editar las fotos y a mandar unas fotos muy miedosas, entonces bajé esa cuenta. Y después todas las Ana María ya estaban. Entonces, el señor Don David León del periódico colombiano me decía, la nena María. La nena María. Entonces me dijo, tienes que ponerte un nombre cortico, no sé qué. Y me dio esa opción y yo dije, listo, me gusta. Pues, ¿qué importa? Así que me quiero llamar cumbia, me llamo cumbia y ya. Me quiero llamar cumbia y ya. Cumbia. Pero entonces la tata no tiene un significado especial la tata, sino que es corto y ya. Pues, sí, lo tiene, pero no te lo puedo decir. ¿La tata grisales? Listo. Ahí está una respuesta muy explícita de nuestra querida amiga invitada. Eso me subió todo. Se te subió todo. ¿De dónde viene ese apodo? Me puse todo rojo. Sí, claro. Oye, bueno, acabamos. Vamos a llorar. Ana María Grisales es una excelente actriz, lo digo por experiencia. Porque tuve la fortuna de compartir escenario con ella y se aventó un papelazo dentro de Desahogo Masculino, donde la hacía de una mujer hombre, hombre, mujer. Que era un personaje muy complejo. Al final entendí que era complejo ese personaje. Era muy complejo. De entrada dije, ah, pues la va a hacer de machín. No, no, no. Pero no, tenía su complejidad. Y no lo vi hasta el final, la segunda función que fue la que brica que no salió. Tenía que ser hombres todos al final. Total, es cierto. No entienden si no está que no los he hecho. Exacto, exacto. Ok. Es verdad. Es verdad, es verdad. Entonces, ahí entendí la complejidad. Y dije yo, esta mujer, esta mujer tiene algo. Gracias. Sí, a mí me gusta. Esta mujer tiene algo. Y hay que ir a verla. Ahí está en las redes sociales, las está viendo aquí abajito de nosotros. Y bueno, nada, no nos queda más que dejarles la invitación. ¿Quién se conectó? Mira, Aurora. Diles, Paco, platícales que soy tu consen. Eres mi consen, mi amor. Te mando un beso. Bueno, bueno, les platico que Aurora me sigue desde, desde era mi fan de la rabia de Adianticua. Entonces, tiene muchos años. Ah, ok. Me sigue a mí también. Este. Sí, porque a mí no me sigue. Jorge Durán. Saludos, hermano. ¿Cómo estás, Jorge Durán? Bienvenido. ¿Él es Jorge Durán, el director? Sí. ¡Wow! ¿El director de qué? Él es escritor y director de obras de teatro. ¡Ay, hola, Jorge! ¿Teatro Nervana? Sí. ¡Ay, yo lo conozco! ¡Claro! Es un niño. Ey, es súper talentoso. Es buenísimo el tipo ese, ¿eh? Es un niño. Ellos tenían una... Bueno, yo lo veo como un niño. Yo no sé. No, es joven, pero no niño. No exageres. Yo veo a todo el mundo como un niño. ¿Y a mí cómo me ves? ¿Como niño también? ¿O niñote? Sí, me... ¡Ay! Acábaté de creer. Acábaté de creer. ¡Ya! ¡Ya! ¡Me olvido! ¡No, bueno! Oigan, están en vivo, ¿eh? Estamos en vivo. Pero mira, se levantó el rating en este momento. ¡Ya! ¡Acabamos de reventar esto! La... La... Lástima que se nos va a terminar el tiempo. Oye, este... Es el espíritu materno. Es el espíritu materno. Sí, sí, claro. Ya, ya, ahorita va a salir instinto mamón. Oye, este... Venga, hay que invitarlos a la obra y hay que darles... Venga, va a meterlo en la casa. Una... Una... No, amigos, eso, eso, eso. Te sigo y apoyo desde que estaba en la estación de Red Impulsa. Ah, sí, gracias, mi amor. ¿Cómo vamos a llegar a tu obra de teatro? ¿Con qué boletos? No tengo boletos. Ah, tenemos dos boletos para regalar para la función del viernes. ¿Un par de boletos en este momento? Sí. Perfecto. ¿Quién quiere dos boletos para una paisa en la USA para el día viernes de diciembre? Ahí está. Díganos la nacionalidad de ella. Ah... Ah, no, eso es muy fácil. No, sí, hágale, claro. Ah, gale, gale. Más fácil, más bueno. Perfecto. ¿Sí o no? Perfecto. Díganme la nacionalidad de Ana María Grisales. Así nada más. ¿De dónde es exactamente? Porque usted ya puede ser de... Ah, claro, de cualquier parte. De cualquier parte. Parece francesa. Mire, les voy a decir una cosa. Una paisa en la USA es una historia muy bonita donde ustedes no solamente se van a reír, sino que se van a identificar desde el principio. Es una historia maravillosa para acordarnos de dónde venimos. Porque lo que yo no quería era victimizar al inmigrante, porque yo siento que nosotros somos muy tesos y muy pilas. Y en este país crecemos parejo con los blancos, aunque no conozcamos el idioma, aunque no conozcamos como la hicieron. Nosotros igual venimos, emparejamos y muchas veces hasta nos pasamos. Entonces, es una celebración de eso. De lo que somos los latinos, de la calle que tenemos para salir adelante, de lo fuertes que somos. Hablo de la conexión que tenemos con la comida, porque la comida nos da un poder así. No hay nada más rico que uno come así un plato de la tierra de uno y uno hace como Popeye con sus espinacas. Entonces, hablo de esa conexión. Hablo de las despedidas. Cuando uno se va aquí, uno promete que va a ayudar, que va a traer. Uno regala cadenitas, ya hace el tatuaje con la muerte de la mamá. Uno cuando se va a ir es cuando más trata de quedarme. ¿Cierto? Cierto. De otras maneras. Entonces, es muy bonita. A mí me gusta mucho. Yo voy a ir. Ella va a ir. Sí, espera. Tenemos que ir. Bueno, a ver, ya en los comentarios, ¿hay quién dijo la nacionalidad de Ana María? En Instagram, sí, tres personas. Tres personas, perfecto. Vamos a escoger el ganador de Instagram, ya que los de aquí no se animaron, pero gracias por estar conectados. Un mensaje directo. Manden direct message en Instagram. Síganos en Instagram, arroba elavisomagazine, arroba elavisomagazine, y vamos a seleccionar entonces al ganador. Síganos en Instagram. Mientras, le agradecemos por su atenta conexión. Gracias por estar pasando este tiempo con nosotros. Es para nosotros un placer. Ana María, gracias por venir. Esa es mi primo. Ahí está. Ah, pero nunca me habla. Ahora sí me habla cuando estoy en Facebook. Te quiero mucho. El reclamo y el saludo es cuestión de familia. No se preocupe usted. En Instagram, te quiero mucho. Sí. Y me pagan la plata que me debe. La quiero mucho. Y díganle al primo que se llama El Demonio. La quiero mucho. Y me acuerdo a la chaqueta que se me quedó otra vez. Consejo que se me ha quedado por equivocar. Me la manda. Bueno, listo. Cuídense mucho. Dios lo bendiga. Y agradecemos la operación técnica de Adilene Salo. Los controles técnicos. Adquiera la revista de la Viso Magazine, por supuesto. Usted se puede anunciar en estos banners que salieron abajo con los otros. Marque el número de la Viso Magazine. Y también le podemos decir cómo se puede anunciar. La revista es gratuita. Que nadie se la venda, por favor. Y sale cada semana. No se lo olvide. Ana María, gracias, mi amor. Un placer platicar contigo. Yo soy Paco Rodríguez. Y le decimos hasta la próxima. Bye, bye. Gracias.